Anuncian cambios en el cuerpo técnico del Municipal Pérez Celedón, por medio del Departamento de Prensa de los Guerreros del Sur. La asociación anunció la incorporación del profesor Jonathan Fernández Fallas como nuevo preparador físico del primer equipo masculino. Fernández cuenta con una amplia experiencia en escuadras del fútbol nacional, internacional y selecciones nacionales. De esta forma se incorpora de inmediato los trabajos de pretemporada de los Guerreros del Sur. Y es que específicamente también previo a su incorporación y el anuncio que hicieron de manera oficial. También indicaron en el equipo de la máxima categoría que se daba la salida de Manfred Schumann y Michael Leiton, quienes no continúan en sus puestos de asistente técnico y preparador físico respectivamente del equipo de la máxima categoría. Así que como parte de estos cambios que se van dando en el equipo de la primera división. Recordemos también que el municipal Pérez Celedón ha informado sobre las nueve contrataciones para el próximo torneo.